El objeto de nuestra investigación ha sido analizar la experiencia de la detención policial en las mujeres de la comunidad autónoma de Euskadi durante los últimos años, concretamente durante el periodo 2011-2016, y lo hemos hecho además incorporando una perspectiva de género. Específicamente, nos hemos preguntado qué forma toman los condicionantes de género en la práctica institucional de la policía. Hemos querido contribuir a clarificar de qué modo y en qué medida afectan estos a la detención policial de las mujeres acusadas de cometer delitos en nuestro territorio, así como identificar necesidades de mejora en nuestras instituciones policiales.